No es fácil, pero... No es lo que me gusta, pero... ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la palabra? ¡A ver, la vida es más larga! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Toma! En fin, el último capítulo nos cuenta el pasado de Reika en el cual... Joder, el pasado de cada hora es suerte y se va a decir me cago en la hostia En el capítulo... ¿Cómo estaba diciendo? El capítulo número 7 En el capítulo número 6, perdón nos cuenta el pasado de Reika en la cual vemos bueno, antes de esto vemos como nos cuenta o sea, todo lo que ha soltado el muro de repente el muro ha soltado como 20.000 cosas para hacer para las chicas entre sesiones de fotos conferencias charlas un montón de cosas, ¿vale? y pues nada básicamente va bien y todo hasta que pone Reika va a ser la líder ya está, Reika va a ser la líder pum, ya está de golpe y tú dices, ok empieza así empieza así se va aquí el agua tiene que hacer la sesión de fotos el traje de baño va a ver todas se ponen en el traje de baño que por eso estaban... uff... exquisitas seré todo mío aquí está seré todo mío aquí está estaba mona nuestra querida Sakura aquí que joder Sakura si que tiene potencial aunque no parezca se lo tiene pobre Junes planeta eh... voy a decir Saya ay diosito otra vez se me han olvidado los nombres porque soy normal no sé qué me pasa era Miyako y mira que me lo sabía otra vez en fin uy... perdón tengo sueño me siento de Miyako eh... Akane que joder Akane y... y como se llama Akane y... Ayaka hola Ayaka si Akane y Ayaka son las que supuestamente tiene más potencial y eso también tiene... lo tiene... Ryka también lo tiene eh y... y... y Sakura igual que conste bueno como decía Miyako es planeta también bueno planeta comillas es como mío y iba a pensar que Nicole iba a tener más pero no la pobrecita es normalita es que destaque mucho me esperaba más de Nicole eh yo digo eso me esperaba más de Nicole pero no me han decepcionado a que está Nicole y alguna si se notaba más y claro luego está Sakura que tú dices hostia Sakura joder no te acuerdas que tiene potencia loco en fin nos cuenta eso pero no quiere ponerse Misugi porque no sea eh... provocativo el cual no le gusta la idea Bagoda Kun bueno el productor le dice eso y que no quiere Bogobal eh... Biako y Ayaka voy a descojonar un poquito para que diga oye que no pasa nada eh que es para divertirse esto después va Miu y... y Sakura para hablar después bueno antes de eso va Nicole como cabralísima como le hizo a Miu pues lo mismo y por último va a Kane y a Kane va para hablar y decirle que... que la da se saca un dado de la sopais ¿por qué? porque Yolo dice que lo lleva para todos los mundados se lo saca y se lo da a... a Reika para que lo hace y se le impar es un traje de baño si se le impar si se le impar no se lo pone se queda aquí que... por cierto dijo a Kane que me da pena verte así porque me recuerda bueno... no sé si fue ella no... no lo miento miento bueno que le da pena verla triste ¿vale? le gusta verla mejor un poco más seria feliz y... ojo con el dato porque Ayaka nos dice un dato importante se la ve como Sadie super seria concentrada diciendo no me gusta tu cara porque... porque así te sientes... o sea... te encuentras como muy sola o sea... así como estás estás sola o algo así entendí no sé es que lo he visto esta mañana me he dormido y me he vuelto a... y es porque no está en casa tampoco ha empezado tampoco que haya... escuchado muy bien en el capítulo lo bueno lo he intentado bueno la sesión de fotos estuvo... uff luego como le tiento o sea... Sakura en plan de... llegar a la playa ¡UMIDA! y sale el meme de UMI que lo he visto ahí y... y va de frente Sakura y le agarra la espalda a la cintura y dice qué guay mira tu... tu piel es muy pálida ahí mío ahí cogiéndola y yo digo joder no Sakura tranquila aquí está no vas a... no vas a empezar y ahí cierra la referencia a las diosas allá... ¡UMIDA! quisekida yo yo pues de eso porque yo era live y por el rey que me recuerda a UMI y es verdad es UMI a mí me recuerda a mí me recuerda a... como lo puse aquí a Chihaya de Idolmaster o a Arisa de Bandrin que las dos son trímidas les gusta pero son tímidas aquí están aquí las... bueno falta aquí Nicole pero aquí están casi todas te la vas a tener la foto y... que uff 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 vamos a entrar en Jun que claro tú dices acaba de abrir capítulos sale para al final a esto pero dice que no mira... me da igual voy a salir y todo sale se da disculpas se pone Misugi se disculpa y luego hace una cara pervertida creo que era Jun si no falla la memoria no... era Ayaka Ayaka hace un plan de... y le dice ¿eres un viejo o qué? y encima me hace gracia que Miyako y creo que era o Jun o Ayaka no me acuerdo otra vez era... hacían ahí gracias a los dioses porque... por la sopa y ¿sabes? yo creo que era... ya que las dos son planitos pues... pues eso... pero en fin nada y contando la historia del pasado vemos que al principio del capítulo empieza el hospital vemos a un bebé y vemos a un padre y una madre los cuales son el padre y la madre de Reika y el bebé está... es Reika que está en la UCI está en la UCI porque está teniendo dificultades para sobrevivir y claro la cuestión era de que la madre antes de dar la luz creo que era antes de darse a la luz o cuando había dado la luz dice... no... después de dar la luz creo dice el doctor que es muy probable que las dos sobreviven si las dos sobreviven es un milagro o sea una va a tener que morir y claro la madre de... de Reika está rezando para que ella salga con vida su hija salga con vida y que a ella le da igual lo que le pase que mientras que su hija esté bien estará feliz y claro esto empezó súper duro súper bonito y todo tío es que no puedo ver al final después vemos como la madre ha muerto más adelante va avanzando el capítulo vemos como la madre está muerta ya vemos ahí donde se reza siempre en casa una foto y una vela una vela ahí de estas chino hermanitas para rezar a los que se han ido y nada vemos ahí a una Reika allá en la secundaria bueno en la actualidad pero estudiando ¿sabes? y su padre pues está en la mierda joder joder despistado llega tarde al trabajo y todo en fin pues vamos conociendo un poco como la vida de Reika que también tienen deudas lo cual su familia también es pobre empieza a ser un poco pobre porque empieza a tener deudas Reika con sus padres o sea por su padre más bien por el que no le pagan lo suficiente en su trabajo a su padre y vemos como empieza a haber falta de dinero y todas esas cosas y claro le llegó esta carta de G-Production y claro le dice el padre y esa carta me dice ah es algo de talento de idol o algo así y dice su padre sí venga muérete quiero verte de moda idol le sonroja y toda su hija es muy bonito de verdad claro y básicamente la motivación de ella es que lo hice antes con sus amigas que quiere encontrar trabajo lo antes posible para ayudar a su padre económicamente para que no esté así trabajando y sobreviviéndose tanto a su padre y ahí entendemos por qué Reika es muy mimada por su padre porque a su padre le quiere muchísimo al ser ya lo único que le queda a su padre pues la protege como más quiera y la rima todo lo que puede por eso claro ella se muda a Tokio y todo va al esto y es como se ha metido a grupo Reika pero sí fue muy triste la historia cada vez las historias van tirando a más y más triste tío lo cual me está doliendo muchísimo en fin y al final del capítulo fue lo mejor lo más gracioso de todo que al 20 están todas en el muro y claro están hablando diciendo ay mira se ha vendido muy bien la revista y todo luego después Reika aplica su modo líder y diciendo tres normas de que no llegaréis tarde no seréis no me acuerdo cuáles sean las normas no me acuerdo cuáles sean las normas pero en fin no me acuerdo cuáles sean las normas para 227 y todo así vamos a seguir triunfando con sólo seis meses quedan por cierto que estaban diciendo ahí en el anime y han dicho que eran seis meses y nada al final vemos a mí un poco alejada pero como veo rara empieza a marearse a ver la vista borrosa y cae desmayada todas se asustan van a por ella sale Reika Sakura y creo que era Ayaka o Miyako creo que estaban detrás y nada la ven y claro aquí lo puse es que aquí lo he puesto claro dije cayó Miu me asusté y después cae Reika a lo mejor me voy a marear porque no me gusta ver gente así raro yo que sé lo tipo de anime que hay un poquito de sangre y se desmaya y a ese caso yo que sé se ha desmayado y está y digo hostia me iba a reír de repente cae Sakura cae Miyako creo que está detrás después caen todas y yo me quedo en plan de que cojones acaba de pasar aquí compañero o sea se han caído todas en plan mareadas menos Jun Jun estaba ahí y dice ¿eh? se queda flipando en fin a ver ya nos ha puesto nuestro compañero cada vez mucho más esta historia y es que quizás no sea la mejor pero no es un anime que se limita a mostrar nuestro mundo a las idols que nos comien a la fama sino que nos muestra el dolor o el miedo por el que cada una de las chicas ha tenido que pasar el pasado con el que cargan o con el que ha sabido superar no es solo desear ser idol o trabajar por conseguirlo el éxito ha llegado para ellas pero es porque tiene una razón por la cual luchar y eso las hace fuertes eso para mi es 227 personalmente Sato es mi persona favorito bueno a ver Sato Reika vale pues ahora lo confirma estoy seguro que será una gran líder porque Sato es preciosa y tal como ella dijo no es solo belleza física en ella vive su madre y aún después de muerta la acompaña y la protege en sus sueños me encantó como ese deseo y sus sueños están cada vez más cerca de cumplirse después de 27 ahora más que nunca es una familia y a pesar de todo están dispuestos a seguir adelante a luchar por ese sueño por el que tanto deseado trabajar no se ve como Sato trabaja líder y bueno es para eso que no sean tanto a ver está bastante bien la verdad le había visto incluso los diseños de personajes aquí está el casato líder del grupo se sabía desde la formación del grupo de que ella era líder incluso en los vídeos de youtube se presentaba como líder de 227 que por cierto yo sigo diciendo quiero hacer un directo de 227 o sea yo que sé en tweets porque obviamente en youtube me lo van a quitar en tweets que hace un directo de todos los vídeos de 227 porque tiene su canal tú y ahora el señor quiero verlo en directo todo la vida fría de ella es una joven seria dedicada y responsable y que ha sido presidente del consejo sutil se toca dicho supongo que crecer sola con su padre tomando las riendas de mantener el hogar como una ama de casa prácticamente y literalmente o sea es una esposa definitiva ama de casa que hay quien hay que trabajar le faltaría trabajar obviamente aquí nada más porque es que te lo digo Reika en la vida actual si fuera una adulta imagínate ya tiene 18 o 20 años encontraría trabajo perfectamente porque al tener todas esas características ser seria muy trabajadora y todo y ser como una líder eso en un trabajo te lo respetan aparte de los títulos y todo pero eso te lo respetan en un trabajo muy bien y estaría bastante bien de verdad se tendría muchísimo éxito Reika en el trabajo en la zona laboral tiene todo para ser líder aunque a veces lo duden como todos dudamos a veces cuando nos ponen una tarea seria su diseño original es de Hirokazu Koyama que trabaja para Typemon si les suena son los responsables de las franquicias de Fate y Koyama el diseñador de personajes en Fate Great Torre así que pueden notar algunas similitudes en su diseño original aparte cuando salga el episodio de mayoría de Akane les contaré algo curioso acerca de ella es muy interesante su forma de ser tan seria y lógica hasta fría es verdad porque cuando cuando en el capítulo si me di cuenta en el capítulo cuando Akane va a hablar con Reika se la nota como si fuera no tuviera sentimientos como si fuera muy fría no tuviera sentimientos seria y todo y muy lógica obviamente porque lo dice las cosas las razones de forma lógica pensativa y lo que va a suceder como no hubiese ido Reika ¿vale? que conste que lo dijo o sea dijo si no vienes si no te pones el traje de Misugi todas las fotos van a ser suspendidas se va a ver el programa con 27 el catálogo se va a suspender y que todo el presupuesto que se va a estar aquí se va a perder tontamente y etc 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 o sea que lo dijo si punto 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 o sea me flipo como lo dijo Akane y ahí dije ostia Akane va a ser seria vamos a ver cuál va a ser su problema pero ostia yo creo que va a ser por sentimientos por problemas sentimientos eh yo creo que el problema que van a ser por sentimientos más bien por expresar sentimientos por el cual se va a ver muy fría muy fría muy fría obviamente ¿me cargas? es que no se yo he puesto a abrir imagen y me ha salido todo oye esta nada mal si tiene un poco el diseño de Fate Great Order bueno pero básicamente pero por lo demás esta bastante bien de 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 rica aquí esta el dibujo es que esta bastante bien de verdad me gusta y nada aquí 227 capítulo 97 Happy Jet Costa Happy Jet Costa eh lo dice Yun Happy Jet Costa o sea creo que significa feliz retraso costero o algo así no me acuerdo eh si, si, si me da igual eh eh lo mismo es que no no me dice nada nuevo que digamos si lo mismo es que no me dice nada nada nuevo en fin veremos iba a hacer el el video o sea iba a ver si salía el video de 227 en plan el avance bien currado pero no ha salido y yo me quedé en plan de ok o sea el el video web pero sale a las 3 de la mañana a España y yo paso de grabarlo esto a mañana prefiero grabarlo todo hoy y ya está en fin el video número 7 feliz montaña rusa si no me lo traducen aquí eh vale los miembros que de repente colapsaron sin embargo el 227 cuando el trabajo comenzó a aumentar el horario era apretado hoy antes de la emergencia Jun era la única que estaba a salvo haré lo que mejor haré lo mejor para todas Jun que trabajaba evidentemente no importa cuan duro pero Jun solía ser una niña enferma y retrógrada fue una chica quien la cambió uuuu quien la cambió vale vamos a poner las imágenes en grande porque las quiero ver en grande en full hd 4k link mega hd perfecto vale para empezar vemos aquí a esto es como una sesión de fotos o sea básicamente de todo el trabajo puede ser que a lo mejor hayan caído enfermas del trabajo del sobreesfuerzo de todas y hayan caído enfermas a lo mejor quien sabe pero aquí vemos aquí a Jun pues como una zona de sesión de fotos poniéndose la ropa obviamente de fotos igual subo aquí vemos en la radio que esta es una de las cosas que también iban a tener 227 que al final no van a poder hacerlo todas solo Jun que ya veis los tres que faltan que sea el capítulo especial del 13 bueno aquí vemos aquí a el pasado de Jun en el cual ya nos han dicho un poco de información en la historia en cual ella en una niña enferma aquí vemos aquí como que está o sea golpeado o está sucia va bien de jugar o se ha tropezado o no sé y aquí vemos a Jun también parece ser el pasado porque se ve un poco más la cara la ves que es como un poco más de niña más que de lo que es ahora a ver que sigue siendo una niña pero que se nota la cara veremos a ver que ha pasado que le motivó para ser una idol entre comillas veremos la historia verde de Jun a ver que nos cuenta nuestra querida amiga Jun en fin así que pues nada más yo que lo dejo Ale espero que no me olvide de nada ahora mismo si no me falla la memoria no me olvido de nada de decir nada más así que nada más yo que lo dejo Ale hasta la próxima chau